Ahorrar e invertir son dos opciones que le permitirán cumplir sus metas y objetivos de mediano y largo plazo. ¿Pero qué es mejor? En este segundo episodio de Tarjetazo le explicamos estos dos conceptos y qué es lo que tiene que tener en cuenta. La decisión de ahorrar o invertir depende de las preferencias, el momento que atraviese cada persona y los objetivos y hábitos de cada quien. Por un lado, ahorrar supone guardar una parte de los ingresos para gastar más adelante. Uno de los métodos que recomiendan los expertos es el 50-30-20, en el que 50% de sus ingresos los destina a pagar gastos básicos, 30% a los gastos prescindibles y 20% al ahorro. Existen varios productos que pueden ayudar a lograr las metas de ahorro. Están las cuentas de ahorro, los bolsillos o las cajas de ahorro. Por otro lado, está la inversión, en la que se pone el dinero ahorrado a trabajar para generar rendimientos y así hacer crecer su patrimonio. El mundo de las inversiones tiene diferentes opciones para todo tipo de perfiles de riesgo, desde las personas que buscan un bajo riesgo con un mínimo rendimiento hasta aquellas que deciden arriesgar un poco más su dinero para incrementar su capital. Entre las opciones están los CDT, bonos empresariales o del gobierno, los fondos de inversión y las acciones, entre otros instrumentos. Bueno, ¿y cómo decidir si ahorrar o invertir? Si las metas que quiere alcanzar son a mediano o largo plazo, los expertos aseguran que invertir es lo indicado, sobre todo teniendo en cuenta la reciente alza de la inflación, que hace que sus ahorros pierdan cada vez más valor, por lo que termina perdiendo su capacidad adquisitiva. Si quiere conocer más consejos para mejorar sus finanzas personales, síganos en las redes sociales de la República y esté atento a una nueva emisión de Tarjetazo. ¡Gracias!